El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, que bravo. Este, como usted ya sabe, es el significado de las palabras aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio. Empezamos con la palabra Paco. Así como lo escucha, Paco. ¿Qué significa Paco? Dice la RAE. En primera sección llama. En segunda sección, apunte usted. En Argentina, Bolivia y Perú, Paco es color rojizo o bermejo. Miren las casualidades que uno se viene a encontrar aquí en el diccionario de la Real Academia. Paco también es en Perú y Venezuela, mineral de plata con ganga ferruginosa. Paco también es, en las posesiones españolas de África, moro que, aislado y escondido, disparaba sobre los soldados. Paco también es combatiente que dispara como lo hacían los pacos. Dice la RAE también que Paco, en Nicaragua, es tamal de maíz lavado. Y Paco también, en otras acepciones, en Argentina y Uruguay, en términos coloquiales, es cantidad importante de dinero. En términos coloquiales, en Cuba, Paco es cantidad considerable de algo. Y en términos coloquiales, en Uruguay, Paco es engaño, falta de verdad. ¿Qué les parece la gran cantidad de acepciones de esta palabra? Ahora, significado de vaina, con V inicial. Vaina es funda ajustada para armas blancas o instrumentos cortantes o punzantes. Vaina también es cáscara tierna y larga en que están encerradas las semillas de algunas plantas. En términos anatómicos, vaina es envoltura ajustada, generalmente flexible, que protege un órgano. En términos botánicos, vaina es ensanchamiento del pesiolo, de la hoja que envuelve el tallo. En términos marítimos, vaina es dobladillo que se hace en la orilla de una vela para reforzarla. También vaina es, en términos militares, parte metálica de la munición que contiene la carga explosiva. Dice la RAE además, en Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela, vaina es cosa no bien conocida o recordada. ¿Cómo es la vaina? ¿No es cierto? Vaina también es en términos coloquiales, personas poco serias e irresponsables. Eres una vaina. Significado de antonomasia. Dice la RAE, antonomasia es, en términos retóricos, sinécto que consistente en emplear un nombre apelativo en lugar de uno propio, como en el filósofo por Aristóteles, ¿no es cierto? El periodista, por algún periodista reconocido. Eso es por antonomasia. ¿Y qué es entonces sinécto que contilden la E y con C antes de la D? Sinécto que, perdón, es designación de una cosa con el nombre de otra, de manera similar a la metonimia, aplicando a un todo el nombre de una de sus partes o viceversa a un género o el de una especie, o al contrario, a una cosa, el de la materia de que está formada. Como por ejemplo, en cien cabezas por cien reces, en los mortales por los seres humanos, en el acero por la espada. ¿Qué significa entonces arquetipo? Arquetipo es modelo original y primario un arte o una cosa. También es punto de partida de una tradición textual. En términos psicológicos, arquetipo es representación que se considera modelo de cualquier manifestación de la realidad. También es, en términos psicológicos, arquetipo, imágenes o esquemas congénitos con valor simbólico que forman parte del inconsciente colectivo. Entonces, ¿qué es un paradigma? Ya para finalizar, paradigma es ejemplo o ejemplar. Paradigma es teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Paradigma también es, en términos lingüísticos, relación de elementos que comparten un mismo contexto fonológico, morfológico o sintáctico en función de sus propiedades lingüísticas. ¿Qué les parece? Este fue el significado de las palabras. Deja sus comentarios y comparta este video si es que le gustó. Nos vemos. Chau. El significado de las palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!